Bajo de allá, compa, como usted bien madreó como una de estas, ¿cómo dijo ahorita? Como una muñeca alborón. Un balde de Noria. Como balde de Noria, todo puteado a la verga. Es que allá para acá tuvo bien largo el viaje. No dormimos un día antes. Dormimos dos horas nomás. Nos levantamos, nos fuimos al aeropuerto y ya el pinche dilema que pasó con las doñas estas. Cuente, cuente, cuente eso. ¿Qué fue lo que? Ese detalle no le gustó, pues, de la tensión en el aeropuerto. No, no, resúmalo para no echar tierra en ese sentido. O sea, fue una pésima tensión en cuestión de la aerolínea, que se me es muy raro porque Aeroméxico siempre ha tenido las mejores atenciones. Simplemente las dos morras eran nuevas las que me atendieron. Entonces se pendejaron bien sarra. Que eran republiqueñas. Sí, 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 de ahí pues. Tú, tú no vas a hacer tú, tú no vas a ponerme un cero en la encuesta, ¿verdad? Yo me voy a dar cuenta si tú me pones un cero a mí. ¿Cómo te voy a poner un cero? Le dije, no, le dije, tú pones un menos diez a la verga, le dije. ¿Qué sé? Seguramente le dije un cero, te estoy dando mucho pinche atención pésima que me diste, le dije. Hombre, fue una cosa de causa, oiga, un 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 pinche mundo a la verga de 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 pinche bronca para hacer un check in. ¿Cuándo han estado un check in ustedes dos horas en un aeropuerto? Sáquenle punta, que alguien diga si he estado dos horas para que comparta la experiencia, pero nunca en mi vida, en todos los aeropuertos que he estado, me ha tocado un check in dos horas. El tiempo cinco, ocho minutos. Es de volada, es de volada. O sea, y yo me refiero a los tres, o sea, no, no se tiran los tres porque todo el tiempo reservamos los tres, pues, entonces lo que te checan a ti, checan a otro, por eso que que digo ocho minutos, diez minutos a lo máximo por los tres, no por mi solo, por mi solo he ido, señor, ah, mire, tan nombre, sale el puto ticket, te hacen de esta la puerta y la verga, venga, pues vámonos a la verga. Y ya, así como se escucha, pero, no, hombre, dos horas, una, una hora cuarenta y cacho. Casi perdían el vuelo, viejo. No, íbamos con demasiado tiempo porque tienes que hacer el formulario de inmigración. Ay. Pero si no hubiera ido con tiempo, metro en el culo, eh, pierdo el vuelo. ¿Usted cree que sea fácil, oiga, llegar con droga al aeropuerto? Ahí. O sea, la seguridad, ¿cómo la ve? La neta. No, no meto un broncón a la verga de esa madre. ¿Por qué? No, la verga. De aquí para allá. ¿De dónde quisiera mandarla ahora a usted? Ay, yo, 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 yo. Oiga, no, lo que pasa que, por ejemplo, la marihuana, pues. No, no puede transportarla. No, por eso, pero aquí en el aeropuerto de México sí está bien cabrón. Pero yo me refiero su, su, o el simplemente ver, echar el ojo a la seguridad que hay en el aeropuerto de la República. Me le hicieron de pedo por un guayabate que llevaba, compa, a la verga. Ahí en México. Ah, en Ciudad de México. Pero un guayabate. Un guayabate, compa. Sabes que tuve una, he andado por casi todos los, 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 los aeropuertos de este de México ahí en los, de los, de los estados. Ey. Y México es donde, es el único lugar donde tenía broncas. Un día yo tenía un llavero preciosísimo, compa, tenía años con ese llavero, que era una tipo de revólver, que era de petardito, ¿se acuerdan de madre? Pero, pero una, era una chiquita, pues, pero le trozabas el cuadrito, lo ponías y trastornabas, pero. O sea, era un llavero, literal. Ahí. Ah. Y ya desde que agarró la chingada, me agarró la, la, la chingada madre, la banda de esa madre, metí las cosas, me quité todo. Y se queda esa madre ahí y todo así, viendo así. Y ya me, 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 me checa el verga ese con la, la pistolía que te checa. Y le digo, ¿qué onda? ¿Por qué no sale? Se ha, se ha de haber descompuesto la máquina. Ey, le he de haber descompuesto. Bueno, me hice pa' acá y en eso llega, le hablan ahí a un guardia nacional. Llega. O no me acuerdo qué era, en ese entonces no era guardia. Soldados eran. No, era, pero era otro, como que tenía de esa investigación ahí, pues. Ey. Y llegó y se me quedó viendo y ya checó eso y la otra se, 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 se creteaban y la verga, no. Y dije yo, ¿cuál es el problema? Ya me, me agarra y checan, y checan la pistolita y la calan y le dice. Mecanismo. Yo, pues, yo escuchaba, pues. Y decía, ah, es un llavero, le dije. Pues la chilanga en su modo, pues no son mamones, los chilangas. Se me tocó, me tengo a todos, uno a todas madre, pero lo de eso me culero en el aeropuerto. Ay, la chinga. Y le dije, ¿cuál es el problema? Haga, por un llavero. Y ya se acerca la vieja, una vieja lenta y chaparra insípida, vieja verga. Llega, llegue, me dice, lo que pasa es que la forma de, del llavero es emblemático, alucina. A la violencia. A la violencia. Es, no me acuerdo, hablan muy político, pero me parte de la verga. Hablan muy político, entonces me decían todo eso, le dije, ah, mírale. Pero ¿hace daño? No, pues no, pero estás. Insinuando. Sí, que que parece y se puede malinterpretar y pues, que será un problema adelante. Ah, por un llavero que. O sea que si por obra de Dios el rifle me sale en forma de pito, no puedo viajar, le digo, con él, me lo vas a quitar también. Ah, dije, cuáles las chingadas, la verga. Y se me quedó la vieja. No, 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 le dije, ya déjalo así. Le dije, ya me puedo ir oficial, le digo, sí, todo bien, ya me agárreme la maleta y me fui a la verga. Y es que vieja su puta madre. ¿Pero le quitó el llavero o se lo llevó usted? No, me lo, me lo quitó la vieja su puta madre, no me lo dio. No, o sea, no peleé el llavero, simplemente le dije. La acción. Oficial, ya me puedo ir. Sí, me voy a la verga. No, no voy a pelear el llavero, si sí o si no. Porque yo sé que si lo hubiera peleado, me lo hubiera dado el oficial. Sí, sí, sí. Porque es un llavero, o sea, no tenía ningún mecanismo para hacer un daño. Pero así le dije a la vieja, o sea, que si por obra de Dios el pinche aparato me sale en forma de pistola con tu cargador, le digo. Me lo va a quitar. Te lo va a quitar, te va a caer tú con él. Se lo vamos ya. Ah, fíjate. Vamos a ver. Trabajada que la chingada. No, no, oiga, son mamones los vergas de porque desde que me vieron, desde que me vieron que iba entrando, venía yo a a a hablando. Sí. El acentito, compa, de aquí no lo quieren en ningún lado. ¿Por qué? No sé. ¿Sabe que a nosotros si nos quieren, viejo? Para Hermosillo, para Hermosillo Sonora, para Estados Unidos y eso. Sí, 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 sí. A lo mejor usted no lo quisieron porque andaba mal encachado ese día. No, 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 no. Usted que vaya a Tijuana y conozca a la gente, los chinolas no lo quieren. No lo quieren. En Hermosillo quieren mucho Sinaloa, en Chihuahua adoran Sinaloa. Guadalajara también. Guadalajara, pocas zonas de México, eh, Guerrero, eh, un chingo helados, pero por mayoría no quieren a los de aquí, más para el norte, de allá para el lado de Tijuana. No nos tragan y los de México, los que no han tenido experiencias, pues así con uno de acá a la tierra de Sinaloa, no nos quieren, ¿no? Pero mucha gente me ha tocado ser amigo así. Oye, ve para mi tierra, cuando vayas me hablas, me chingada, para que veas que ahí sí tenemos comida buena, verga. Andi, verga. Ay, todo el tiempo ustedes, que no, le digo, te estoy diciendo nomás para que vayas advertido, Leo. Es cierto, es cierto eso. La neta, compa, la gastronomía de Sinaloa. Es la más verga. Es la más perrona, vio. Sí. A lo que yo he tenido de experiencia. Los mariscos los más buenos aquí. Sí. Hace poco, bueno, no, hace poco, cuando nosotros viajamos para allá, para Tijuana, pues andábamos con ganas de unos mariscos, fíjese. Dijimos, vamos a probar los mariscos de Tijuana. Hubiera hablado, oiga. Espérese. Pues Simón, ahí un camarada, primo mío, nos llevó a unos, nos llevó a unos y una garretita acá, humildón. Entonces, llegamos y no, estaban bien buenos, compa. Pero son contados los lugares que... Pero el que preparó los mariscos, ¿dónde creen que... Ándele. Era mexicano, o digo mexicano, era de Culiacán, fíjese. Es que estamos internacionales, güey. Era otro México, el hijo de la chingada. No, era de Culiacán y no, pues con razón, dije yo. Pero la neta, los mariscos, compa, y la comida mexicana, aquí en Culiacán, está bien perra. Sí. Y le digo, la raza que ha venido, y come, y dicen, ¿qué onda, Leo? No, si tienen por qué presumir, verga. Dice, yo no te puedo decir que no, porque me tragué dos platos. Simón. No te puedo decir que por darte la contra, no, la neta sí está bien, perra, los mariscos. De aquí, pa' mariscos. Culiacán. Culiacán.